muy bien estamos en otro vídeo más aquí en el canal de mi pequeña familia ustedes otro vídeo nuevo ya para que todos ustedes pues se echen un subtaco de ojo ahí sí no hay sino porque ahí no hay tanto problema al menos de que venga a sopletear el agua para acá pero lo dudo sí y así es él le quedó larga y grandota sí y cabal así es así es la otra de arriba y un pedazo porque ahí sí le va a necesitar un pedazo arriba y quien lo dice la maga y ¿Quién echó a tierra, Lupe? No, nosotros echamos agua. No, hay una gallina que quería poner. Yo digo, ¿qué? ¿Cómo se lo miró, Juárez? Es que allá hay un pan. Me dejó un ojito así, ve, Maga, no te vayas a pasar de este ojito. Me hacen un ojito hasta el ojo de la moya que me saltara el palo. ¿Vieron que así era? Una gallina se estara. No, hombre, es que ellos lo hicieron con la intención de que como ya los regañaste una vez con los tubos, entonces ahorita no quieren que vuelva a pasar lo mismo. Lo peor es que se quedan ahí las tres. Ahí va. Ahí está. Ya parece quincena de pagos. No, fíjense que hablando de esto, un poco otra cosa. Entonces pienso yo que aquí vamos a tener que poner láminas de... De 10. Vamos a cortársela porque obviamente no va a quedar... La de 12. A 100. Entonces otra cosa que vamos a hacer es hacer bien el ojito. Hay que medir para poder cortar la lámina. Ajá. Vamos, yo ya me di, pero que esta mujer es hombre y la coja. Es que ahí hay un gran... La coja. ¿Y la coja? ¿Y la coja mamá? Mira pues yo lo que estaba pensando, ¿será que no hay... Bien, sale mucha punta, va. A ver, pa. ¿Será que no sale mucha punta si se deja la punta de la lámina para afuera? Una cosa. Ay, Dios mío, no, para que le quede talladito le vamos a cortar la lámina. No, no queda nada. Bien, como quiera, esta silla va a ser eterna para él. Sí, caba. Entonces la vamos a cortar. Yo te voy a traer la tijera. Con la tijera la vamos a dejar bien lechicito. Otra cosa. Que yo estoy viendo, ¿sabes qué es el punto aquí? Ajá. Porque la puerta tiene ochenta nada más. Ochenta. Y como le vamos a poner palito, no sé si se vería muy chiquita la puerta. Pero si le dejamos más grande la puerta, no hay material para hacerle una grande. Si la gente va a ver que esta puerta va a quedar muy reducida, no van a decir que por qué me hicieron una grande, porque la estamos haciendo y me hicieron que no hay material. Así es, no hay material. No hay reglas ni palos rectos. Hay palos pero todos torcidos y así no queda. Ojalá y nos vaya a quedar, nos vaya a dar un nivel. Yo que hay palo ahí, nos está quedando. Sí, pero sea santa. Pelea en la Lupe. Para nada se queda esa mujer atrás. No, pero que lo impresionaste que empezaron a escarmar así. Ya sabes, una gallina va a ponerle un palo más de atrás. Pero así van a ir aprendiendo a la mujer. Así. Así van a ir cortándose los dedos, la mano. Lo curioso de ella es que dice, Es que la maga pensó que era aquel cuate que le gritaba allá. Que estaba suave. Sí, pero ahí sí la jodió porque no es el hombre. Vaya. Sí, es el pedazo de horcón que estaba ahí metido. Es un pedazo de horcón, pero se va y es que se va. Ahí va, ahí va. Le prestaste tu puente. Quíteselo más y se lo da. Ya está cerrando. ¿Estás bien? Yo por pedazito estaba acá. Bye. Hoy sí, se fue. Vamos a darle una vueltecita a toda la casa a ustedes. Miren cómo está quedando esto. Ahí está, ¿eh? Hoy sí. Hoy sí. Se fueron casi 20 láminas a ustedes. Para todos ustedes que nos están viendo, pues, estamos aquí mostrándoles un poquito de lo que es todo alrededor de la casa. Miren ustedes cómo está quedando. Gracias a Dios, pues, ya. Todo quedó bien. Aquí atrás, pues, ahí está, ya ve. Vaya. Hoy sí. Hoy sí estamos dándole con ganas a ustedes. Gracias a doña Ingrid. Y a doña Enma. Que, pues, ella también quiso colaborar con esta construcción. Entonces, ¿qué puedo decirle yo? Muchas gracias a esas dos personas que han apoyado a esta familia. Muchas bendiciones, dequiera que se encuentren. Y que Dios, pues, siempre los guarde, los cuide, dequiera que ellos estén también. Y que les dé fuerza. Que les dé mucha salud. Pues, para que ellos también, pues, sigan adelante ustedes. Entonces, hoy sí ya salió. Nata. ¿Qué pasa que esa bolsa le nació para que... Ya vieron con una bolsa pequeña. No, y esa bolsa lo hicieron para que no se pudiera luego. Sí. Ellos lo hicieron para que no se pudiera luego el palo. Entonces, tú hubiera ido todo bajo, ¿eh? Hoy sí. Hoy sí, ya se cantó. Ya me canto. Eran los peores. Hay más el gordo, el ojo. El gordo, el ojo. Pura lata. Bye. Aquí se va a sentir un rico, talón, que no se ve muy escuro. El cabal pega el... En la mañana va a ser un frío ya. Porque no calienta. En la mañana, sí. Y más el palo que tiene así encima las hojas, la rama. Todo eso le va a hacer... Que le soplete el frío en la mañana. Pero poco a poco, les repito otra vez. Gracias a esas dos personas que ayudaron a esta causa. Vamos a hacer la puerterita pequeña porque no hay material para explorar. Que hubiera una tarima fuera buena. Bueno, de ahí se le sacan. Ajá. Una de un metro cabal, pero era bueno, pero no. No fue. Es por gusto. Ahorita que apruebe el primer aguacero con aire. La tonta debe haber recogido la lámina. Fue la lata. No, no pasa eso. Se mentira, es broma. ¿Qué es? Se ha atornillado. No creo que lo vaya a menear el aire. Eso. Bueno, solo Dios va. Sí. Ah, bueno. Si Dios dice, sí, sí. Bueno, maldad. Es un fenómeno que solo Dios es el que tiene el control. Tiene todo el amor. Y mucho menos de todo. Sí está hecho por mal. Sí. Así es. Pero ahí ya está. Ya ven, no está nada de podrido. ¿Ya vieron? Pásenme el palo aquí. Es que le piso. Por favor. Despacito que se van a caer. Miren que corriendo se van a muerdo un buen nabo. Y no se les acaba las pilas. No. No, es que igual que esa es como pistola. Esa es su pistola. ¿Vale la pistola? Puche, es cohete. Ya parece de polvo. Mi cabal va a dar ese, va. Para atornillarlo, ¿sí? Sí. Y atornillarlo. Va. Cuidate, para no haber metido. ¿Sí? ¿Sí? Ah, bien. Quiere cortado. Quiere cortado un poco. No, no. Quiere cortado. ¿O quiere más escarvado? No, tiene un clavito, pero va a sirve para colgar los hustanes. No. Aquí es el brasier, ahí el calzón, ahí el calzón. Como decía mi abuelito, ajá, ahí quitan muchas las jaulas del mico, no le daba el precio. Pa. Mira esa lata. Qué pescada. Ahora que le den una buena barrida, ya pueden ester las cabas. Ah, ya. Ah, sí. Sí, ya, ahorita sí ya. De una vez. ¿Esta no está acuerda? ¿Quién? Ahí está. No atreve mucho. Ahí atreve mucho. Ahí atreve mucho. ¿Qué pasa si enterramos un poquito y lo sacamos entre 25 años? Ahí va a estar. ¿Ayer o hoy? Todavía. Todavía, dice. Dígale. De que ponerle el electro, pero conectado. A un pollito, dice. Yo quiero ver cómo se muere. ¿Qué reacción hace? Es como que le pusieran a usted el negativo aquí, el positivo. Ajá, de una vez. Fuera la lata, la... Miren, la... La... Dale. Ja, hasta dónde está llegando su... Sí. Cuando quiera la buena, se lo va a poner primero. Así me estaba diciendo hace ratitos también que lo quiere hacer. Pero no son míos. Yo creo que no tengo el electro, ¿no? Porque hace ratitos. Sí, lo quiere hacer. Pura lata. Bueno, ustedes vamos a ir dejando este video por acá. Espero que les vaya a gustar y comenzamos allá en el Botas con otro video más. Ustedes gracias entonces y nos vemos hasta una próxima. Bendiciones a cada uno.